¿Qué está pasando gente? Bienvenidos a De Punto a Punto y este es APP del que le está hablando. Quiero cambiar un poquito el estilo de este canal, creo que no voy a estar subiendo videos más de gameplays y de todo eso que he estado haciendo. Voy a cambiar un poquito el estilo, quiero hacer noticias, quiero hacer vlogs y quiero hacer rumores, hablar de rumores de los videojuegos y todas esas cuestiones. Y quiero convertir este canal para esas cosas, quizás suba uno que otro gameplay pero sería un gameplay así random, así que vamos para encima rápido. Así que quiero empezar este video con un rumor muy interesante que es sobre Grand Theft Auto 6, el cual supuestamente está para salir en 2018, ¿verdad? Porque sabemos que Rostar se toma su tiempo para hacer estos juegos, ¿verdad? Porque hay detalles tras detalles que es lo que nos gusta este juego, que los detalles estén ahí on point, donde tienen que estar. Va a ser supuestamente en Londres, ya que, ¿verdad? Liberty City y San Andrés han sido ya usados más de una vez, creo que ha sido dos veces o tres veces por cada uno. So, esta vez va a ser fuera de lo que es, ¿verdad? Estados Unidos y vamos para Londres. Se dice que la voz del protagonista va a ser hecha por Ryan Consley, que es el protagonista de la película Driver. También se está rumorando que puede ser que sean dos personajes, que sea, ¿verdad? Ryan Consley y una mujer. Y que supuestamente el personaje principal va a ser un policía corrupto, algo así tipo True Crime. ¿Qué tú piensas sobre Grand Theft Auto 6? Si tienes otra información adicional a la que yo tengo, por favor, déjalo en la área de los comentarios y así entero de las cosas nuevas sobre Grand Theft Auto 6. Hay un juego que tiene mucha gente en expectativa, ¿verdad? Y es Gran Turismo Sport. No hemos visto un Gran Turismo ya en bastante tiempo, ¿verdad? Y nos consta saber qué es lo que está sucediendo. Pero, según lo que se ha dicho, ¿verdad? Es que están atrasando el juego para poder bregar con detalles. Pues, ya que, ¿verdad? Los últimos Gran Turismo que han salido han salido con mil y pico de autos, pero la mayoría de los autos que salen, ¿verdad? Son el CMB en gráficas de PlayStation 2. Y, pues, esta vez va a ser más los Premium que los Standard, que es como le llaman, ¿verdad? La compañía y por eso se está tardando un poco en ACC. Pero está puesto para salir en el 2017. Dicen que la guerra entre Battlefield 1 y Call of Duty Infinite Warfare va a ser una legendaria, ¿verdad? Para este fin de año. Pero sabemos que la guerra no va a ser entre ellos todos. La verdadera guerra va a ser entre Infinite Warfare y Modern Warfare Remastered. Esa va a ser la guerra, ¿verdad? De quién es el mejor multiplayer, ¿verdad? Shooter de este fin de año. Modern Warfare Remastered o Infinite Warfare. Esa va a ser la guerra entre la misma compañía. Así que yo quiero que tú me dejes en la área de los comentarios qué tú piensas de esta guerra. ¿Va a ser Modern Warfare o Infinite Warfare? Así que nada, quiero terminar diciendo, ¿verdad? Que el videojuego de Mafia 3 va a estar saliendo para octubre 7, ¿verdad? Y voy a estar subiendo gameplays de este juego, pero no va a ser en este canal. Así que tengan pendiente de eso, que va a ser en mi nuevo canal. Y voy a estar hablando de eso ya mismito en este mismo video. Pero primero quiero hablar, ¿verdad? Si tienes Facebook y eres un YouTuber y estás buscando cómo promocionarte, búscanos en esta página, en esta fanpage, llamado YouTubersBodyQuack. Y aquí estamos para ayudarlos a ustedes, ¿verdad? Pueden postearla ahí. Hay 400 miembros en el momento. Pueden postear lo que ustedes quieran para así promocionarse. Y por último, quiero hablar, ¿verdad? De mi nuevo canal que se llama Dark Smile Gameplay. Dark Smile Gameplay va a estar, ¿verdad? Siendo mi canal para los gameplays. No van a ser comentarios, solamente gameplays. Así que ahí voy a estar subiendo Mafia 3. Ya hay varios videitos, así que vayan para allá y denme su amor. Nada, espero que les haya gustado este video, ¿verdad? Así que si les gustó este video, pueden darle ahí al like, ¿verdad? Compartir este video con sus amistades. Y si no estás suscrito a este canal, no sé qué estás esperando. Así que suscríbete para más noticias. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias!